Sí, así es, bueno, venimos de inaugurar la Jornada de Filosofía y realmente, bueno, la verdad que a pesar del mal tiempo, hemos tenido una jornada ayer muy buena, muy linda, con realmente los chicos muy, muy motivados, y bueno, hoy empezamos temprano con la Jornada de Filosofía y bueno, hoy estamos recibiendo a un amigo que hemos conocido con él ahora hace muy poco tiempo, pero realmente es un honor para nosotros que pueda estar en nuestra ciudad. Bueno, él es economista, es escritor, pero fundamentalmente, bueno, está dedicado a una cuestión muy noble como es trabajar por los niños más desnutridos o con problemas de peso. Así que bueno, la verdad que yo estoy muy, muy contento que haya venido, que esté aquí entre nosotros, lo ha hecho desinteresadamente, bueno, y eso tiene muchísimo valor para nosotros. Así que bueno, quiero aprovechar para darle la bienvenida y bueno, desearle que tenga una feliz estadía en nuestra ciudad. Bueno, licenciado, bienvenido a la ciudad de Villa Rosario, formando parte de lo que es esta Feria del Libro con una disertación más que importante en representación de Conin en el día de hoy. Exactamente, bueno, para mí es un placer venir acá, primero por la historia de la ciudad, de la cual ya estuve investigando y poder ver el monumento a Belgrano siempre nos hace acordar los grandes hombres que tuvo la Argentina, de los cuales debemos imitar. Y también invitar a la comunidad a que pueda hoy venir a escuchar esta conferencia, la idea es hablar sobre desnutrición, pero también ver todas las aristas que tiene este flagelo que debemos quebrar, porque fundamentalmente la desnutrición es importante porque genera debilidad mental, pero es la única que se puede prevenir, es la única que se puede revertir y es la única que es generada por la inmoralidad del hombre. Por lo tanto el hombre no solamente puede, sino que debe quebrarla. Así que yo estoy más que encantado de que me hayan convocado, ya estoy recorriendo las distintas obras y los planes que tiene el gobierno municipal y ver por ejemplo que hay un plan de hábitat de llevar 100% de cloacas y agua potable, eso es interesantísimo y sumamente importante en la lucha de este flagelo, porque es el 50% que necesita un niño para tener un buen cableado neurológico. La desnutrición, si nos ponemos a fijar y a pensar, algo que quizás no tendría que existir ya en esta altura de la vida, se puede decir, pero es algo que todavía se combate. Sin lugar a duda, en Argentina es sorprendente que esto pase, porque es un país que logra exportar alimentos para 400 millones de habitantes y tiene potencial para exportar a 1.500 millones de habitantes. Sin embargo, acá existe desnutrición, es un mal oculto. En estas conferencias trato de dar números, estadísticas, porque es lo mío. Y por ejemplo, cuando le cuento a la ciudadanía que en los últimos 70 años murieron más de 134.825 personas por desnutrición, no lo puede creer, porque eso habla de 5 niños por día, que lamentablemente es una tragedia que debimos evitar. Pero la pregunta también es cuántas consecuencias de los chicos que han quedado dañados hoy estamos sufriendo, los malos resultados académicos, la baja de productividad, el capital humano que nos está quedando diezmado. Por lo tanto, es una oportunidad para que toda la sociedad tome dimensión. El gobierno solo no puede, las ONG solamente no pueden. Este es un tema que vamos a lograr vencer y erradicar el día que entendamos que todos juntos debemos trabajar. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, las escuelas, los colegios y la comunidad, todas como hermanos que somos. La pregunta de cómo combatimos la desnutrición, ¿las respuestas están en su libro? Sí, 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 porque Conin tiene una historia que comienza hace 45 años, cuando empezó a trabajar en Chile. Chile tenía la mortelía infantil más alta de América Latina, 180 por mil. Nacía en mil, fallecía en 180. Y hoy tiene la más baja de Latinoamérica, siete. ¿Cuál fue la clave? Que Conin no se tocó. Comenzó con Allende, continuó con Pinochet, con Alwin, con Frey, con Lagos. Y hoy los centros Conin gratamente en Chile se cierran, porque ya no son necesarios. En Argentina se siguen abriendo, pero estamos contentos porque es la primera vez en 24 años de trabajo en la Argentina que nos convoca un gobierno nacional, nos van convocando municipios, y nosotros decimos que trabajamos con todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque un país debe ser mirado como un abanico. La fuerza del abanico está en el anillo inferior, que amalgama a los elementos. El abanico se abre de derecha a izquierda. Bueno, uno puede ser liberal, conservador, del pro, nacionalista, del frente para la victoria, del frente renovador. Pero el anillo inferior debe ser el corazón que es ser argentino. Por lo cual en este tema no puede haber partidos políticos que se apropien de esta política, sino que todos los argentinos tenemos que abrazarla. Tenemos tantas cosas que nos dividen, ¿por qué no ponemos a Conín como el punto de encuentro? Y quebremos la desnutrición, ya se hizo en Chile, en Argentina es completamente factible, y ya hacemos un trabajo mancomunado entre la sociedad y el gobierno, yo creo que en 20 años este flagelo se acaba. El Vista del Rosario es un grupo de profesionales que está trabajando desde hace algunos años, ¿tiene conocimiento? Sí, nosotros tenemos 105 centros en 18 provincias, uno de ellos es el de Vista del Rosario, que es interesante porque ya tiene más de 10 años, pero es la primera vez, repito, que va a empezar a percibir ayuda estatal, eso te permite trabajar en escala, más allá del compromiso de la sociedad. Y eso a nosotros nos da mucha felicidad, porque la idea de Conín siempre fue la misma, que un buen día ya no sea necesario cerrar ese centro y se convierta en biblioteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!